¡Hey! No me digas lo que está bien y lo que está mal Como dejé llorar La verdad es que todos pensaron que esto es mal Y es que a mí así me he corrido Y aún me dejé creer Tu boca abierta está presente en mis deseos Ya no me hace jamás La verdad es que nadie dice la verdad Tratando de quitarme toda la onda Mi gran fe está Ya que no me hace jamás Siéntate aquí conmigo Te volvemos Damos cuenta Cuando te vuelve a empezar Cámbito de quitarme toda la onda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!